hola a todos bienvenidos una vez más a este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la universidad nacional de colombia la universidad lleva más de tres décadas haciendo presencia en la región amazónica del país el trabajo investigativo desarrollado ha sido realmente fundamental para entender la realidad de una zona que aún no parece estar lejos en 1995 se creó el instituto amazónico de investigación por su sigla llamado y maní que fue la primera unidad académica del entonces de sin crearse desde sus primeros días han procurado desarrollar proyectos de investigación que contribuyen al desarrollo de esta región pero para entender mejor el trabajo que se ha venido realizando y conocer más sobre el iman y hablaremos en este programa con el profesor carlos zárate quien hasta la semana pasada estuvo a cargo del instituto bienvenido muchas gracias por la invitación y estamos atentos pues a presentar un poco la historia de lo que ha sido el trabajo de la universidad nacional en la región amazónica y a partir de la fundación de la creación del instituto amazónico de investigaciones y maní buenos días laura y espero que me escuches a pesar de que tú dijiste que el trabajo en la región amazónica todavía parece lejano a veces esta comunicación también parece lejana claro que sí propio y bueno empecemos este programa con la participación del profesor carlos zárate yo quisiera preguntarle sus antecedentes que motivó profesor a la concreción a la creación del instituto amazónico de investigación y bueno el imán y como ustedes lo mencionó se creó en el año de 1995 y de alguna manera la concreción pues de la de la búsqueda que tuvo la universidad nacional en décadas anteriores también para tener un trabajo y una presencia en la región amazónica en este caso pues en la la frontera amazónica en la creación del imán y fue un poco posterior a la creación de la de la sede amazonia que posee leticia perdón en esa época se llamaba sede leticia en el año 1994 y unos años antes de la universidad había constituido una estación científica en el año de 1989 un poco el intento de la universidad de hacer lo que lo que en otras partes del mundo hacían las universidades de países desarrollados tener estaciones de campo pues en las zonas de investigación entonces en el año del 89 se estableció la estación científica con el trabajo de básicamente investigadores que procedían de bogotá y que trabajaron básicamente en investigaciones de carácter biológico en la en la región y en particular en esta frontera entonces estos son como los antecedentes inmediatos anteriormente la universidad había hecho otros intentos con programas que se denominaron conia sedia orán orinoquia amazonia etcétera y pero a partir del 94 con la creación de la sede leticia y en el 95 del imán y pues la universidad tiene una un puesto digamos digámoslo así en situ en la región amazónica directamente para desarrollar programas de investigación pero también programas de formación y de extensión en la región entonces un poco el imán y pues es producto de estos esfuerzos que tiene la universidad por por hacer presencia en la región y por consolidar de alguna manera o promover en la formación también de las regiones y su articulación pues al proyecto de nación que la universidad concebido desde hace desde prácticamente desde su desde su fundación entonces estamos hablando del año 1995 en el contexto nacional estamos hablando también de la de los inicios de la constitución política del año 91 la formulación de la ley de fronteras de en el año 95 también coincidente con la formulación por parte de la universidad de la política de fronteras de la universidad nacional que en un principio e intentó o asilo lo planteó constituir comunidades académicas locales en las regiones de integración fronteriza entonces año 1995 constitución del instituto amazónico investigaciones este año se cumplen 25 años de la existencia del imán profesor palacio hablemos un poco más de lo que ha sido el desarrollo del imán y cuáles fueron esos objetivos trazados y cómo ha sido el cumplimiento de los mismos laura mira en estos días el profesor zarate me llamó la atención sobre una una historia que es un poco digamos asincrónica como no coincide exactamente como lo mencionó el profesor zarate la sede fue creada en el 94 y el imán y en el 95 en buena medida la sede empezó con la el reclutamiento de una serie de investigadores muy destacados y entonces entre ellos el profesor zarate y otros profesores importantes con profesor echeverry profesor duque y demás pero digamos que aunque había dos instituciones digamos funcionando desde el punto de vista normativo la sede leticia y el instituto imán y como en buena medida teníamos éramos investigadores somos una sede a diferencia de otras empezó fundamentalmente haciendo investigación desde ese punto de vista los propósitos del instituto imán y están realizados porque están reclutados una serie de profesores que no empezaron probablemente por la docencia sino por la investigación sin embargo de alguna manera estaba colapsada digamos las dos figuras el que era director del imán en cierta forma perdón el director de la sede era el director del imán y eso no había diferencia solamente más o menos cuando avanzan el siglo 21 más o menos hacia el 2009 por ahí 2010 logramos digamos consolidar una especie de oficina propia del imán y que de alguna manera reflejaba ya la expansión y la diferenciación especialización de funciones de tal manera que tenemos lo que tenía que ver con formación como en general hace la universidad pero de otra parte teníamos la investigación y a la cual le asociamos también la extensión es más o menos desde ese momento de alguna manera cuaja una entidad propiamente investigativa en donde se trazan los propósitos y los objetivos del instituto imán y como tal específicamente profesor zárate el profesor palacio nos ha hablado del peso tan importante que ha tenido el trabajo investigativo en el desarrollo del instituto imán y cuéntenos cómo se desarrolla ese trabajo investigativo y a qué se orienta ese trabajo bueno originalmente como lo mencionó el profesor de palacio el imán y surge como primero y ya lo mencionó usted al comienzo surge como la primera unidad académica de la sede y esto que significa que como ya se dijo se inició más con investigación que con propiamente programas de docencia de formación los programas de formación van a iniciar en el año 2000 y 2001 con la creación o la formulación de la maestría en estudios amazónicos con la también con el inicio de dos programas de si un programa de pregrado en asocio con la sede de bogotá que era el programa de lingüística la investigación como tal pues se siguió desarrollando inicialmente se tenía una dos líneas básicas de trabajo en investigación uno que tenía que ver con ecosistemas naturales con con biología con recursos naturales en general y la otro con algo que se llamaba así como sociedad y cultura entonces digamos que esos fueron los primeros trabajos que se desarrollaron y que desarrolló el imán y ya a partir de la de la entrada en funcionamiento de la de los programas académicos de postgrado entonces el imán y de alguna manera busca también la articulación con estos programas y por eso es que en su desarrollo en estos primeros años sirve de alguna manera de soporte y de acompañamiento también a la maestrías en particular entonces es en este escenario donde desarrollaba básicamente las tres líneas las tres líneas que los postgrados han tenido desde esa época básicamente son las líneas que articulan investigación con formación son las líneas de historia y culturas amazónicas la primera la segunda tiene que ver con ecosistemas de diversidad y conservación y la tercera con algo que se llamaba algo así como desarrollo regional amazónico entonces esto básicamente lo que muestra es el interés del instituto desde también apoyar los procesos de formación en este caso de postgrado pero también en esos primeros años estamos hablando de 1998 surgen los primeros grupos o los grupos de investigación que se constituyen a partir del 98 y que son el origen de lo que hoy podemos llamar la existencia de siete grupos de investigación catalogados clasificados en el sistema de min ciencias tenemos cuatro grupos de investigaciones en en a clasificados que ten a tres en b y uno en c realmente estos grupos son los que los que han orientado a la investigación que cada uno de ellos puede ser un tema específico pero orientados en general hacia la hacia la disciplina tenemos el grupo que llama historia ambiente y política que lidera al profesor germán palacio que presente el grupo de en tecnología lingüística de pueblos y ambientes amazónicos grupos de ecosistemas de limnología amazónica sistemas acuáticos el grupo de estudios transfronterizos que estoy coordinando yo también hace unos años y y grupos de desarrollo sostenible en la amazonia entonces estos son los grupos de investigación que han surgido también en el trabajo a lo largo de los años y que el instituto coordina profesor palacio vámonos a hablar del tema de la extensión la universidad concibe entonces es una función misión en la posible como la posibilidad de interacción e intercambio de saberes con las comunidades cuéntenos desde limaní cómo se desarrolla ese cual cómo es ese trabajo de relacionamiento con el entorno y quisiéramos que nos resaltara unos proyectos que ustedes consideren que son bandera y primero dentro del instituto hay que tener en cuenta que como lo que se contrató fundamentalmente en su momento fueron investigadores o que su trayectoria fundamental era de investigación entonces en buena medida lo que nosotros tratamos de hacer fue articular la investigación con ese servicio o atención a la comunidad en un lugar remoto de unas relaciones sociales no suficientemente monetarizadas con presencia del estado fragmentaria lo que llaman la extensión solidaria es supremamente importante es básica es la manera como la universidad realmente contribuye más allá de los estudiantes matriculados al conjunto de la sociedad nosotros debemos ir más allá de las personas matriculadas registradas o sea los profesores los estudiantes y eventualmente los trabajadores administrativos y todos los que nos hacen posible que nosotros realicemos nuestras labores porque nos debemos en realidad articular integrar con el conjunto de la sociedad y es en buena medida es una parte muy importante pero en este caso estamos hablando de una sociedad local en buena medida digamos caracterizada por una población con origen étnico o muy potente y también poblaciones que son recién llegadas y que con un tienen una baja calificación porque por razones históricas obviamente han sido digamos no integrados o mal integrados o descuidadamente integrados o injustamente integrados a la a la nación entonces de alguna manera la investigación en nuestra forma de actuar diaria no puede quedarse simplemente aunque a veces algunos profesores o algunas orientaciones lo vean así no se puede quedar solo en la investigación como tal sino tiene que mirar las maneras como sea se articula con la sociedad en su conjunto el profesor zárate una pregunta en relación sobre en relación al al a los convenios o actividades con instituciones que hacen parte de la comunidad que nos puede decir cómo se relaciona el imaní con con este tipo de instituciones que hacen parte de la comunidad bueno yo creo que es importante enfatizar un poco la pregunta anterior y lo que comentó el profesor germán palacio que tiene que ver con diálogo de saberes de alguna manera sabemos que la universidad nacional pues existen prácticas y existen concepciones también de la ciencia y la tecnología que son muy enmarcadas en lo que llamamos el pensamiento occidental y por tanto que tienen una visión pues de su valoración de los conocimientos tradicionales de los conocimientos ancestrales de los conocimientos que se generan en la región y en ese sentido el instituto pues ha implementado y ha hecho genera una dinámica pues de trabajo con la gente sobre todo con las comunidades indígenas que lo han llevado pues a firmar convenios a hacer proyectos conjuntos que muestran con hoy por ejemplo en la misma sede tenemos una maloca indígena que llamamos la casa hija porque la casa madre pues es una maloca que está en leticia de los indígenas muruy cierto y en ese sentido pues pensamos que hay que cambiar esa concepción existente de que el conocimiento occidental científico etcétera es superior a las demás formas de conocimiento pero ya en términos de la pregunta concreta de qué acciones y de qué cosas se han hecho con las comunidades pues estamos hablando lógicamente no solamente de las comunidades indígenas estamos hablando con las entidades de gobierno departamental y regional estamos hablando con las instituciones que existen en la región y solamente podría mencionar 22 proyectos o dos actividades o digo si serían tal vez tres proyectos grandes que ha hecho que ha acompañado el imani cierto en los últimos años uno tiene que ver por ejemplo con la con la formulación de los planes estratégicos de ciencia y tecnología no solamente el departamento de la amazona sino de cuatro de los seis departamentos de la región amazónica estos planes están orientados pues a fijar las las políticas de ciencia y tecnología de estos departamentos y en los últimos y prácticamente en los últimos años con bastante énfasis también en este año hemos logrado también dirigir lo que se llama una entidad que es la que maneja la ciencia y tecnología en el departamento que es el codec y el consejo departamental de ciencia y tecnología que es una de las maneras en que la universidad pues presta los servicios a las a las demás entidades y también a la sociedad también se me olvidó mencionar hace unos años la sede y el imán y también en participación en coautoría con las autoridades tradicionales indígenas de toda la región amazónica se planteó se formuló un documento compres para la para la atención de los pueblos indígenas de la amazonia colombiana este documento compres se realizó en el año 2012 2013 son documentos que a pesar de que muchas veces no no se llevan a la práctica pero mostraron un poco la la intención y el propósito de la universidad de trabajar mancomunadamente con la gente de la región para hacer propuestas de desarrollo y propuestas también para mejorar las condiciones y para empoderar de alguna manera a las mismas comunidades indígenas y a las demás de la sociedad regional o incluso local y también en la en las zonas de frontera de nuestro país profesor palacio usted cómo podría definir el alcance que tiene hoy el imán y en la región fácil en la región amazónica pienso que tiene una gran proyección pero quisiera antes de avanzar en ese punto y decirlo muy rápidamente un proyecto que se llama fortalecimiento del saber y la gestión ambiental que nos permitió desarrollar aspectos muy importantes que vinculaban investigación con extensión como por ejemplo nosotros tenemos el mes de la investigación desde hace bastante tiempo desde hace unos casi 10 años que después fue seguido por el resto de la universidad y algunas universidades que tienen la semana de la investigación pero nuestro doctorado en estudios amazónicos surgió de ahí también nuestra revista que es emblemática es el mundo amazónico pienso que el imán y tiene mucho futuro pero que parte de ese futuro tiene que ver con esa buena articulación en dos niveles uno con la sociedad amazónico de un lado y con el conjunto de la universidad nacional porque porque la universidad nacional tiene un lugar específicamente localizado en leticia en donde tiene una planta de profesores sin embargo la universidad tiene una gran cantidad de profesores que trabajan en proyectos sobre la amazonia una política de carácter nacional y no simplemente desde la sede amazonia que articule ese potencial enorme de la universidad nos puede realmente sacar la pelota del estadio si queremos efectivamente lograr que la región amazónica más que una frontera olvidada sea una verdadera región auto identificada y en ese contexto en el impacto y el desarrollo del imán y en perspectiva que podríamos decir el mani por ejemplo tiene la posibilidad de desarrollar importantes digamos proyectos de orientación de políticas nacionales en relación con la amazonia y por eso también estamos tratando de construir el centro de pensamiento sobre la amazonia que es esa articulación entre científicos y tomadores de decisiones en todos los niveles desde el punto de vista local desde el punto de vista regional organismos internacionales instituciones públicas y poder lograr que el punto de vista de la universidad y de la investigación se refleje en la toma de decisiones específicas en políticas públicas bueno ya vamos llegando al final de este programa y tengo una pregunta que quisiera hacérselo a los dos profesores profesor y es en relación al trabajo realizado con el imán y durante estos años que podemos decir que conocemos nos ha permitido conocer mejor la región amazónica y las dinámicas sociales de esta región bueno si voy yo primero entonces de la pregunta uno podría decir claro la presencia de no sólo del imán y sino de la universidad nacional en la región que se ha permitido por una parte de generar o crear un acervo un volumen muy importante de conocimientos sobre la región cierto y lógicamente que eso ha estado limitado condicionado por las no solamente por las por los recursos asignados por la misma universidad al imán y a la sede sino también por las condiciones de digamos de apoyo incluso desde el mismo estado para a la misma universidad nacional entonces tenemos que nosotros aspiramos a que a que el imán y la sede tengan una verdadera presencia y un enraizamiento en toda la región amazónica no solamente en la frontera y dadas esas limitaciones a las que hago mención pues la acción de investigación pues se ha restringido no limitado pero si de alguna manera restringido al al departamento del amazonas donde donde está la sede la sede de amazonia o sea en leticia entonces claro que hemos tenido programas de posgrados en departamentos como el mayo como el caqueta en asocio pues con las con entidades y con las universidades de sus departamentos y también otros programas en los otros departamentos amazónicos pero la la el campo de acción y la profundización de muchas de las propuestas así como mencionó el profesor palacio de la posibilidad de orientar la investigación en el régimen amazónica pues de la universidad nacional y de proyectarla no solamente en términos de investigación sino también de formación es debería permitir que que el imán y que la sede pues se fortalezcan y puedan tener una jurisdicción efectiva y de mucho más largo aliento y más profunda en todos los departamentos amazónicos laura gracias en tú preguntaste si la universidad ahora conocía mucho más la región amazónica y yo quisiera responder un poquito inspirado en palabras de otros pensadores y que cualquier en la universidad cualquier miembro de la universidad nacional podría reconocer esto que voy a decir no se trata solo de conocerla se trata también de transformarla con la gente de la región gracias muchísimas gracias profesor es bueno hemos llegado al final de este programa quisieramos agradecerle a ustedes toda la participación por permitir que la audiencia conozca un poco de lo que está haciendo la universidad nacional en la región amazónica así que muchísimas gracias a ustedes dos por la participación muchas gracias a todos ustedes hasta luego todos a quienes estuvieron conectados a esta transmisión también les agradecemos su participación y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la universidad nacional de Colombia universidad nacional de Colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación